¿Conoces realmente a tu cliente? ¿Focando cómo debería ser tu negocio para satisfacer las necesidades de tu cliente? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 535. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para que una idea, ¿no es cierto?, se valide, que un negocio se consolide con el tiempo, en que sea próspero y que sea agradable y que este emprendedor se convierta un empresario y pues viva satisfactoriamente del mismo, ¿no es cierto? Pues de esto se trata, ya saben, este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar, para empoderar, para preparar a estos nuevos emprendedores que deben tener esta mente bien preparada, bien capacitada para suplir varios retos que tienen los emprendedores. En fin, hoy estamos un viernes más, viernes 9 de octubre del 2020, hoy celebramos la independencia de Guayaquil, desde aquí un fuerte abrazo a toda la gente linda de Guayaquil que está festejando esta independencia y de hecho ahora acá en Ecuador estamos de vacaciones, pero bueno, nosotros aquí seguimos trabajando porque tenemos un compromiso con ustedes, porque seguimos, este es el tercer episodio del workshop de Estrategia en Tiempo Real, este segmento que hemos sacado en el podcast donde estamos a lo largo de 8 sesiones, vamos a implementar, vamos a enfocar tu empresa, vamos a tomar buenas decisiones basadas en diseñar una buena estrategia y seguimos en la fase de análisis, hoy nos toca analizar pues a los clientes, realmente hacer una buena segmentación, aquí ojo, es súper importante, hay veces, este es uno de los errores más grandes, es ese queremos atender a todo el mundo pues pensando que a todo el mundo pues vamos a tener más ingresos, más ventas y esto no necesariamente es así, vamos a revisarlo y bueno, ya mismo le vamos a dar el paso a nuestra querida amiga Katerin que ya nos está esperando para solventar, hoy vamos a hacer una revisión sobre lo que quedó pendiente del análisis de la competencia y ahora entramos también de lleno a revisar el análisis del cliente, es súper importante entender bien, hacer una buena segmentación, ver sus dolores, de qué piensa, qué características, datos demográficos, muchas cosas que es sumamente importante porque esto también definirá a la larga la estrategia que vamos a tomar cuando tengamos súper claro el nicho de mercado. Ya saben, si todavía aún no se suscriben dentro de katiaman.com slash estrategia, pueden registrarse para que les mandemos y no se vayan a perder ninguno de estos ocho, estos workshops que estamos sacando para diseñar tu estrategia digital, es que es súper importante. Recuerden también, si están haciendo sus retos, que mucha gente ya lo está haciendo, pues no es más de que cuando vayan avanzando, cuando tengan preguntas, cualquier cosa, pues nos etiqueten en las redes sociales con los hashtags yo creo mi estrategia y el hashtag mi estrategia digital. Entonces, pues ahí está la invitación nuevamente, registrarse y para aquellas personas que me han comentado que de hecho va a venir muy bien, esperemos que ya cuando terminemos el workshop podamos sacar la academia, estamos revisando, estamos realmente a full, pero porque van a venir contenidos, cursos sumamente prácticos que van a ayudar justamente a un plan de acción que vendría después de todo lo que estamos viendo aquí en el workshop. En todo caso, para quienes quieran saber cómo estamos avanzando también en el workshop, dentro de katiaman.com slash newsletter, pueden suscribirse también para que puedan saber todos los avances que vamos teniendo. Y en fin, bueno, ahora sí, arrancamos. Bueno, y arrancamos de este nuevo segmento de Estrategia en Tiempo Real con Katy. ¿Qué tal mi querida Katy? ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente al podcast. Hola mi Katy, muy bien, muy bien. Aquí muy emocionada y con ganas de seguir aprendiendo. Sí, seguro que sí, que bueno. Y ya vamos a ir revisando contigo cómo te fue con las tareas. Recordar para las personas que recién se conectan, pues estamos con Katy haciendo este workshop, esta estrategia en tiempo real. Es decir, al final de ocho sesiones vamos a conseguir que Katy tenga el diseño de su estrategia de negocios y marketing digital. Súper importante para todas aquellas personas que quieran montar su negocio en el mundo digital. ¿Cuáles son los pasos por dónde ir? Y estamos en la fase de análisis. Y con esta tercera sesión acabamos la fase de análisis. Hemos visto en la primera análisis del mercado. Luego hemos visto análisis de la competencia, en el cual quedaron planteados algunos deberes. Y también, como antes sale, ciertos deberes de ver cómo hacer el avatar, que es la última parte del análisis, que es la fase del análisis del cliente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, más bien ahora vamos a repasar un momentito. Voy a compartir la pantalla para ir revisando esto que les estoy comentando. ¿No es cierto? Bueno, aquí hemos avanzado, como les decía, análisis de mercado, análisis de competidores, es la sesión que hicimos la anterior. Y hoy nos toca el análisis del cliente. Y con esto terminamos la fase primera de esta metodología, que es análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. Pues hoy revisamos, terminamos la parte de clientes con el análisis, ¿no es cierto? Y pues esto hemos revisado la primera semana. Y los deberes, bueno, aquí habíamos planteado algunos deberes por hacer. Y bueno, vamos a revisar el archivito que tenemos que llenar, que es justamente el modelo del análisis, ¿no es cierto? Entonces, hemos visto ya de manera muy rápida el análisis del mercado, ¿no es cierto? Que esto ya lo tenemos solventado. Análisis de competidores, en el cual contestamos algunas preguntas, pero quedó de tarea revisar, completar esta matriz, que aquí la vemos de allá. Felicitaciones, mi querida, que te estás haciendo las tareas. Estás haciendo las tareas. Por supuesto, claro que sí. Muy bien. Entonces, claro, la idea es identificar productos sustitutos, nuevos competidores, ¿no es cierto? Porque es cuando nosotros nos lanzamos con nuestro proyecto, pues con quien comenzamos a competir, ¿no es cierto? Incluso con productos sustitutos, como habíamos visto, que son productos que no necesariamente están dentro de lo que yo mismo hago, pero que llevan el interés del mismo nicho de mercado, ¿sí? Rivalidad entre competidores también. Poder de los proveedores, es decir, si nosotros dependemos de alguno de ellos, que haga algún momento que baje nuestro nivel con los clientes. Y el poder de los clientes. Listo. Vamos a revisar un poco en forma general. Más bien me gustaría que tú nos comentes eso por un lado. Por otro, quedó de deber. Nosotros habíamos hecho algo, un ejemplo con el análisis en más detalle de algún computador, luego de haber googleado algún servicio parecido al nuestro, y encontramos a Udemy, que es una academia que da muchos servicios, no solo muchos cursos, ¿no? Y pues habíamos revisado, pues primero identificar el nombre del proveedor, la web, mecanismos de contacto que tiene, si genera contenido, en qué redes sociales no más tiene presencia, ¿no es cierto? Y si hace campañas de Google, ya habíamos visto cómo revisar si hace campañas en Google pagatas, si hace email, si tiene marketing de afiliados. Es decir, diferentes estrategias de marketing que ya podemos ir sondeando qué está haciendo la competencia para ver si yo estoy en la posibilidad de competir con ellos o ver un mecanismo de diferenciación que ya vamos a ver en las próximas sesiones cuando revisemos la parte de estrategia del negocio. Y pues bueno, a ver, vamos a ver. Pregunta, revisemos primero en forma general los competidores, no vamos a entrar en detalle por temas de tiempo, pero dinos en forma práctica, porque aquí está justamente la tarea, poner otros cuatro competidores más. Total, tenemos el análisis de cinco competidores adicionales. Adicionales. En forma muy rápida, ¿cómo ves tú este análisis que tú hiciste de estos competidores en el cual tuviste el tiempo de ir indagando, metiéndote a su web, revisando qué nomás tienen, qué ofrecen? Incluso al final, como habíamos visto, también hay la posibilidad de encontrar los servicios o productos, incluso algo de precios, ¿no? Y esto nos da ya un panorama de cómo está el tema. Coméntanos, mi querida Katy. Pues bueno, mi Katia, te comento que realmente me di cuenta que el mercado es muy pequeño, es un nicho de mercado pequeño, pero está muy posicionado y tiene una marca muy fuerte, una marca personal muy fuerte. Cada uno de los coaches que yo estaba buscando tienen ya su cliente, ya tienen hacia quién se están enfocando y qué servicios en específico ofrecen. También me di cuenta que algunos servicios que se ofrecen son muy limitados porque, por ejemplo, para darte el precio de uno u otro servicio, necesitan tu inscripción en Newsletter y luego te mandan el costo total y te preguntan más o menos qué es lo que tú estás buscando, si quieres un servicio más personalizado o de manera general. Y ahí te van redirigiendo hacia el servicio que ellos ofrecen. Y muy aparte de eso, ya de las empresas o como, digamos, las marcas más posicionadas, teníamos al final, puse dos competidores, uno que se llama Karen Koch y el otro me parece Luis, o bueno, no recuerdo bien su nombre. Daniel Lillingworth. Ajá. Pero ellos, por ejemplo, tienen una página más personalizada, como más cercana con el cliente y también ofrecen servicios más económicos que los anteriores competidores. Y ellos tampoco se dan muchos rodeos a la hora de ofrecerte un servicio o un costo, por ejemplo. Eso también me gustó muchísimo. Creo que el público al que están abarcando, tanto los competidores de mayor gama como los de menor gama, pues sí es bastante amplio porque abarcan casi todo, ¿no? Por así decirlo. Genial, qué interesante. Sí, bueno, aquí has mencionado varias cosas interesantes que quiero puntualizar. Primera, ¿qué te pareció? Y hay una pregunta. La experiencia de irte a una página web y tener que dejar tus datos de manera como obligada para introducirte a conocer los costos versus con aquellos que de una vez transparentan de manera más práctica en la web los precios. Bueno, por una parte, cuando yo creo que en mi caso como quiero capacitarme, está muy bien hacer y recibir estos mensajes que te redirigen de mejor manera al servicio que tú estás buscando. Pero por otro lado, en la perspectiva del cliente me parece muy tedioso, muy ambiguo lo de estar enviándote y reenviando otra vez la información. Entonces, es más fácil conocer el precio del curso y ya apuntarte o inscribirte. De hecho, a eso va, y tú lo has dicho. Quería que tú, a través de la pregunta, lo solventes como experiencia de consumidor. Aquí vamos a hablar un poco de la experiencia del consumidor. Es mucho más fácil para un consumidor que alguien que ya está buscando, vea de manera transparente en la página web, pues los productos ya sean de diferente índole, personalizados, más genéricos, con diferentes precios. Obviamente, un precio para un servicio personalizado será mucho más costoso que uno, más genérico, pero que de a simple vista yo pueda revisar. Entonces, esto hay que tomar en cuenta al momento de nosotros desarrollar nuestra página web. No es parte del análisis de la competencia, pero ya nos damos cuenta que sí, mientras la página web tenga mayor información de los diferentes infoproductos, servicios que yo pueda dar, va a ser mejor, ¿no es cierto? Transplantando los precios, porque aquí hay un error de muchísimas personas que dicen, no, es que yo no quiero poner los precios porque la competencia se va a dar cuenta. La competencia se va a dar cuenta sí o no. O sea, se va a dar cuenta de ley. Entonces, lo importante es siempre pensar en un tema de los clientes. Bueno, interesante. Hay muchos servicios. Lo que yo veo aquí son, ¿qué más has visto? ¿Qué ofertas hay? ¿Más hay en cursos? ¿Más hay en asesorías, e-books, consultorías? ¿Qué ves tú como ofertas? Hay más talleres, más talleres de desarrollo personal, autoconfianza, programación neurolingüística. Y ya muy, muy, o sea, lo tienes que buscar mucho para que tengas una asesoría personalizada o una capacitación para formarte, ¿no? Aquí hay un punto interesante a tomar en cuenta. Si tú ya te das cuenta dentro de este recorrido que la mayoría lo que promociona son cursos o talleres, posiblemente, y si ya vamos a ver si hay la demanda y que no se está ofreciendo, es que yo dé ahí una asesoría personalizada. Puede ser ya un valor diferencial. Por eso el enfoque de revisar bien a la competencia, qué está haciendo, incluso el tema de los precios y cómo lo está haciendo. Estos talleres que tú mencionas son ya, que están pregrabados, es decir, en una educación asincrónica. Asincrónica es cuando yo puedo tomarlos, y esto ya fue grabado hace mucho rato, o sincrónicos cuando hay una cita, no sé, de aquí en 15 días se va a lanzar un nuevo taller presencial, donde va presencial en el sentido de que va a estar ese rato el instructor, ¿no? Pero va a ser digital. ¿Cómo has visto los talleres que están ofertando? Ajá, mi Kat, ya te comento que todos los talleres que he visto son asincrónicos. Es decir, ya están regrabados. Ajá, lo único que tienes que hacer es ingresar y verte todo. Y te pone incluso la duración, las horas, el costo, y así. Ajá, ok. Y a ti, ¿cómo, tú qué piensas que sería mejor para las personas? O lo, viendo desde el punto de vista del cliente, ¿les gustará más así asincrónico o sincrónico? Es decir, donde puedan ese rato interactuar con el instructor. Bueno, ahí creo que tendríamos que ver hacia qué cliente nos queremos enfocar, ¿no? Porque si es un cliente que solamente quiere conocer acerca del coaching y programación neurolingüística, lo mejor es ofrecerle estos talleres y él que se autoeduque, ¿no? Pero si queremos un cliente que ya de alguna manera confíe en nosotros y se quede con nosotros y con nuestros servicios, sí me parece importante realizar un servicio más personalizado porque así también le ayudas, conoces a la persona, sabes, de sus miedos, de sus habilidades y capacidades y puedes dirigirle de mejor manera para que las desarrolle, ¿no? Entiendo que por ahí más o menos va tu afán de también ir personalizado con la gente. Genial, excelente. Muy bien este tema y queda ya para ir revisando poco a poco cuando se hagan análisis de precios, de qué precio mismo pongo a mis servicios. Entonces, ya tenemos un referente, ¿no? Que no necesariamente en base a lo que pone la competencia voy a poner yo de precios, pero bueno, tenemos el referente ahí. Ahora, coméntanos en forma práctica y vamos a ir revisando. Has puesto tu producto sustitutos en forma rápida. ¿Qué producto sustitutos? Recordemos a la audiencia que producto sustitutos son aquellos productos, ¿no es cierto? Que cubren la misma necesidad de mi nicho de mercado, pero de otra forma, ¿sí? Por ejemplo, ahí va un ejemplo, mantequilla versus margarina. Son diferentes productos, de hecho, con materia prima diferente, pero que a la larga sirven para lo mismo, ¿sí? En este contexto, ¿qué productos sustitutos has revisado tú? Pues de manera general hay muchas empresas que ofrecen capacitaciones tanto para empresas profesionales, es decir, para realizar un servicio de coaching en grupos empresariales, y muy aparte también capacitaciones de desarrollo personal, talleres, así sí hay bastante. Y también, pues claro, la psicología de la mano. Exactamente. Bueno, entonces el enfoque de la psicología puede ser que hay diferentes infoproductos, ya sea cursos, ya sea asesorías, talleres, consultorías, incluso asincrónicas, que es lo que acabamos de hablar, y pues hay diferentes maneras. Esto abre un gran abanico y esto, bueno, aplica no solo para el coaching, que es el proyecto en el cual tú estás, sino para todos los, digamos, emprendedores o proyectos que quieran lanzar su marca personal con un conocimiento de algo, sea abogado, sea, no sé, músico, en fin, ayuda muchísimo a ver los diferentes tipos de infoproductos que se pueden lanzar. Perfecto. Nuevos competidores, a recordar aquí igual a la audiencia, que es la facilidad que tienen nuevas personas de incluirse o comenzar a estar en el mismo nicho de mercado, compitiendo por las mismas personas, ¿no es cierto? ¿Cómo tuviste? Según tu criterio, hay muchas facilidades para que mucha gente haga lo mismo y pueda hacer futura competencia tuya o no. Sí, hay una alta competencia, un alto riesgo de competencia, porque pueden aparecer nuevos competidores de la noche a la mañana. Y también vi que son tanto competidores formales como informales, es decir, hay empresas muy capacitadas, profesionales muy capacitados. ¿Cómo encontré una página, que no recuerdo bien el nombre, pero la tengo por ahí, donde diferentes personas se... No, no, es una página un poquito informal y diferentes personas ofrecen sus servicios como freelancer. Pero no necesariamente tienen una capacitación o un título profesional detrás, ¿no? Es como un apoyo motivacional que les ayudan de manera independiente a cada una de las personas. Genial. Es decir, aquí sí podríamos decir que sí hay un fácil acceso, ¿no es cierto? Sí hay fácil acceso para que gente incluso capacitada o no capacitada, como bien lo han mencionado, puedan entrar a competir entregando diferentes productos. Por eso aquí es importante, ya vamos viendo que una solución sería el enfoque. Enfocarse específicamente y una especialización en un coaching específico para no ir a pelear con Raimundo y todo el mundo, sino que, de pronto, sacrifico, valga el tema, de no atender a mucha gente o que mi nicho de mercado sea tan grande, pero a cambio llegó un nicho de mercado más específico que aquí ya tendríamos que ir viendo, en base a nuestras fortalezas, cuál sería, pero que hace que nos quitemos tanta competencia de encima, ¿no? Porque nos vamos a especializar. Esto es súper importante. Listo. Al final de esto ya vamos a hacer un pequeño informe sobre justamente ir redactando la fase de análisis que es la que estamos terminando el día de hoy para que ya vaya organizándose este informe, ¿no? Listo. Vamos con el poder con los proveedores. En base a, bueno, recordando también a la audiencia, que si es que tenemos menos competidores, perdón, menos proveedores que forman parte de nuestro, nuestra cadena de valor, dependemos de ellos, pues pasa que si algún rato este proveedor se nos chifla, se nos chifla, pues nos puede complicar, ¿no? ¿Has tenido tú, has identificado que dentro de tus proveedores hay alguno que te coma o, más bien dicho, hay más ofertas donde tú digas, bueno, si este cae, entra otro y yo sin problemas con mis clientes? Bueno, sí, me parece que la clave aquí para el servicio que quiero ofrecer, que es vía online, pues es un internet de calidad, ¿no? Pero, bueno, sí tengo facilidad en recibir o contactar a un o a otro proveedor. Genial, esto es súper importante. De hecho, bueno, has mencionado mantenimiento de plataformas de software y hardware y academias de formación, espacios físicos de consultoría, asesoría y ejercicios de coaching. A ver, tú como entiendo que ya lo que quieres es también lanzarte de manera digital, me imagino que sí, yo te voy a decir que sí lo tengo, pero va a depender, es de lanzar tu sitio web. Claro, sí. Eso también es importante. Y, bueno, yo sé que habrán por fases, esto también depende del presupuesto, a lo que yo me voy es que también, si uno ya quiere montar toda su estrategia en el mundo digital, uno tiene que identificar un buen proveedor de servicio de dominio y sobre todo de hosting, para que, no sé, algún rato que el hosting se cae y nadie te da respuesta, que te den garantía. Esto ya lo iremos viendo, pero, bueno, forma parte de, porque estamos hablando de un servicio que va a estar en el tema digital, ¿no es cierto? Listo. Lo mismo que si hacemos asesorías, estaríamos hablando de una herramienta que nos permita justamente hacer, como lo que estamos haciendo ahorita, algo online, entonces está bien Soho. Hay muchas herramientas gratuitas, pero que hay que irlas validando ya para ver con cuál yo comienzo a trabajar y que no me dé problema. Y, si es que obtengo una opción de primera mano, la A, si por ahora la A se cae, haya la B para poder trabajar y no tener problemas con los clientes, ¿no? Esto es importantísimo. Ahora, poder de los clientes, que es lo mismo, ¿no? A mientras menos clientes hayan, ellos tienen el poder. Y, pues, e incluso pasa que cuando hay mucha competencia y hay pocos clientes, pues los clientes se dan el otro, pero, bueno, si no me da la rebaja o no me no sé qué, no sé cuánto, pues me voy al otro lado. Y el otro, como hay la competencia, sí, sí le bajo. Entonces, ahí es donde vemos el poder de los clientes. En base a este contexto, y yo anticipo que ya viendo que hay mucha competencia y que también la barrera de acceso de nuevos competidores es alta, ¿qué dirías tú en base al poder de los clientes? Bueno, pues que tienen un alto poder sobre los servicios porque pueden elegir a uno u otro y, entonces, esa es una dificultad. Básicamente, sí, así es, mi querida Cati. En este momento estamos viendo que tienen poder. Los clientes tienen poder de poder escoger, pues agarran algo, buscan algo, googlean y encuentran mucha información, sea informal, gratuita o formal, hay la opción, ¿no es cierto? Entonces, esto ya nos va marcando el escenario por donde debemos ir aterrizando la estrategia de negocios y luego la estrategia de marketing digital. Genial. Entonces, hemos visto las cuatro. Y ahí la última sería la rivalidad de competidores. Es decir, obviamente en el mismo sector, ¿no es cierto? Mientras menos competidores, pues va a ser más rentable estar en ese nicho de mercado, mientras haya muchísimos competidores o lo opuesto, ¿no es cierto? Entonces, en base a ese criterio tuyo, ¿qué nos puedes comentar de la rivalidad que tendrías con los competidores? Bueno, aquí sí, la rivalidad es bastante, bastante alta y creo que la clave aquí es tener una buena marca personal, perdón. Y también, por otro lado, hay un punto positivo, pues que en Ecuador todavía no hay muchos coaches certificados de buena calidad. Entonces, por ese lado podría ser un servicio o un nicho de mercado al cual te puedes dirigir. Ajá, lo que acabas de decir, ¿no es cierto? Entonces, para ello estamos identificando que una de las cosas o fortalezas que yo debo tener, si aún no la tengo ahora, conseguir una certificación, ¿no? Bueno, esto ya queda, esta fase, hay que recordar muchísimo que esto es súper interesante, súper importante, hacer el análisis del mercado de los competidores. Y ahora vamos para rematar con el análisis de los clientes. Veamos cómo estamos de tiempo. Ojalá terminemos de hacer ahora mismo todo el análisis de los clientes y si no, la próxima sección que arrancamos ya con el diagnóstico, revisando un poco el FODA y el CAME, que son acciones que van a ir sobre el FODA, que es justamente ver internamente, porque ahora estamos viendo externo, afuera, ¿qué está pasando afuera? ¿No es cierto? Pero después ya vamos a ver adentro una introspección súper importante a ver cómo podemos afrontar o no el proyecto en base a todo lo que hemos analizado hasta ahora. Así que arranquemos. Bueno, vamos, antes de ver esto y de rellenarlo, que aún no está relleno, vamos a revisar cuáles fueron las tareas pendientes y que nos comentes un poquito, ¿no? Habíamos, ah, me estoy olvidando de otra cosa en la competencia y es que debíamos llenar la matriz del, pues hacer el FODA de la competencia, ¿no es cierto? Antes de avanzar con los clientes. A ver, vamos a ver, ¿esto estaba? Ese me parece que lo puse, ahí está. Aquí está. Perfecto. Perfecto. Katy, ha sido un excelente alumno. Estás haciendo la tarea como tiene que ser, así que vale mucho reconocer esto y felicitarte porque así deberíamos arrancar. Esto va a ser una guía muy importante porque de aquí, pues, es una práctica que debemos hacer, ¿qué diría yo? Creo que cada un cierto tiempo, al menos un año, si no es menos, revisar qué está pasando, ¿no? Listo. A ver, coméntanos un poquito. Claro, aquí hemos escogido los mismos competidores que escogimos acá, ¿no es cierto? Aquí, estos de aquí donde hicimos el análisis. Y claro, como ya los revisamos, aquí está Udemy, aquí está el competidor 2, ISF, coaching, en fin. Todos estos se los ha pasado acá. Y aquí revisamos las cuatro P clásicas, ¿no es cierto? Del marketing, producto, plaza, precio y promoción, ¿no es cierto? Entonces, esto era importante también. Aquí hay dos, bueno, es que digamos, una primera calificación de estos proveedores para ver que F son fuertes, D son débiles, no hay puntos intermedios. Podría haber, pero es como una primera aproximación de ver cómo estamos, ¿no? Entonces, bueno, donde veamos de F son fuertes. Es decir, aquí usabilidad. Y chévere, una de las cosas antes de yo avanzar, coméntanos, ¿cuál, por qué pusiste tú estas características que esto era parte de analizar dentro de tu producto qué características va a tener el producto o atributos? Bueno, yo realmente lo hice más para el servicio como que online, ¿no? Entonces, me fijé en un producto, un producto, una plataforma donde se puedan ofrecer diferentes talleres, asesorías. Entonces, lo hice en base a eso y de ahí puse la flexibilidad del contenido, interactividad, si era una página simple, limpia, comprensible para el cliente. Entonces, esos fueron los atributos que puse en el producto. Perfecto, y está genial, porque recordar que al menos si queremos llegar de manera más amplia, hacerlo desde un sitio web, es que va a ser una plataforma para que puedas dar coaching, no solo acá en Quito, donde estamos físicamente, ni solo en Guayaquil, ni de X países, sino salirte del país, ¿no es cierto? Ir a otros lugares donde van a tener las mismas necesidades y que tú puedas apalancar con un servicio digital. Y esto sin contar de que, aunque no lo vendas por la web, directamente, digo, un taller o un curso, a través de que es una asesoría, una consultoría, igual va a ser wrongline. Entonces, vale, bien, vale, excelente. Esto, entonces, bueno, has identificado y en base a esto, ¿cómo ves a tu competencia en general? ¿Es fuerte o débil? Es fuerte. Fuerte, estamos viendo que hay más Fs que des, así que son competencias fuertes. Qué interesante, vamos, con la otra, plaza, es decir, aquellos atributos de en dónde están promocionándose o en dónde están visibles mi competencia. Bueno, pues aquí igual puse redes sociales en general, es decir, Instagram, LinkedIn, Twitter, entre otras, y están posicionadas en todas. Y tienen una, también puse un ecosistema multiplataforma, es decir, que puedas ingresar a una, pero también puedas acceder a la otra a través de la primera, ¿no? Una atención al cliente si es todos los días, cuánto tiempo, y la accesibilidad a la plataforma. También le puse plataforma abierta o cerrada, porque como te mencionaba, en los coachings que están más posicionados y que tienen un círculo más cerrado, pues a veces te piden una membresía, por ejemplo, para poder entrar a la plataforma, y otras páginas, pues simplemente entras y accedes al taller sin problema, ¿no? Ok. Bueno, aquí estamos hablando, y esto sí, qué interesante, ¿no? Ya haya, como se ha dicho incluso muchas veces en el podcast, el membership site o las webs de membresía es el futuro de los e-commerce que antes lo conocíamos como venta puntual de algún servicio, ¿no? Ahora se lanza, pues que a través de una membresía puedes acceder a todo el contenido, ¿no? Y esto está pasando también en el servicio de coaching o de cursos, ¿no? Hay muchos que, si no te suscribes, no accedes. Habrá mucho contenido gratuito, pero ya lo más detallado, lo más preciso, lo que tiene más valor, ya entra a ser un contenido pagado. Igual, en forma general, ¿cómo evalúas tu competencia? ¿Fuerte o débil? De la misma manera, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Entonces, bueno, esto da, claro que estamos midiendo ya a grandes competidores, pero da la manera de a dónde va el sector, ¿no? Si nosotros de pronto estamos recién arrancando, son parámetros que tendremos que ir trabajando conforme vayamos creciendo, porque queremos justamente tener, que nos vean como alguien, como tú bien decías, desarrollar una buena marca personal y, pues, tener una buena gestión en digital. Saber cómo manejar las redes sociales, es que está súper bien hecho. La atención, ¿no? Incluso aquí se puede decir que es importante ya hoy por hoy tomar en cuenta mecanismos de omnicanalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedas implementar sistemas para que, pues, si alguien te contacta en Facebook o en tu WhatsApp business, puedas todo tenerlo sincronizado y atender de manera rápida y efectiva a ese cliente cuando, o ese prospecto, cuando te esté buscando. Perfecto. Vamos con la tercera P, que sería precio, ¿no es cierto? Y, pues, bueno, tú has puesto que sea cómodo, me imagino que en el tema de que si es que es un precio alto o bajo, ¿no es cierto? Y la tarjeta de crédito, es decir, facilidades para poder pagar con tarjeta de crédito. ¿Cómo ves tú aquí? Bueno, sí, aquí diríamos un 50-50, ¿no? Hay precios altos y precios bajos. Hay plataformas que te piden tarjetas de crédito y te dan esta facilidad. Hay otras que ya lo hacen a través de transferencias. Puede ser por Western Union, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la accesibilidad del pago es alta y los precios, pues, son más o menos. Depende del servicio que se vaya a ofrecer. Claro, eso también es un medio difícil como generalizar porque ya hemos visto que estamos analizando la competencia, que hay diferentes infoproductos para un mismo tema, ¿no? Ya desde asesorías, desde talleres asincrónicos, sincrónicos, hay diferentes. Y dependiendo, mientras más personalizado sea, pues, obviamente es normal que el precio suba más. En todo caso, hay las opciones. ¿Esto a qué nos lleva? Como reflexión, en que nosotros debemos tener o cuando ya vayamos a trabajar en nuestro portafolio de productos o servicios, tomar en cuenta, y ahí vamos a analizar una estrategia que se llama Cliductos, donde debemos lanzar al menos tres tipos de productos que nos ayuden a manejar la liquidez, que sean unos para un nicho de mercado donde el precio de alguna manera se acomodó, y otros donde haya gente que sí quiera pagar por un servicio personalizado, donde va a ser mucho más alto el precio. Ya lo vamos a ir revisando. Igual, el tema de tarjeta de crédito, ¿esto qué aplica? Y en realidad, por el tema COVID, podríamos decir que gracias, uno de los beneficios sería del COVID, que ha habido muchas cosas negativas, pero positivas es que como ha habido un incremento alto del tema digital, pues las pasarelas de pago se han aperturado y han flexibilizado un poco la barrera de acceso para que emprendedores como tú, Katy, que quieras ya lanzar tu página web y cobrar tus servicios desde la web, hay pasarelas que ya, bueno, ahí te iré recomendando algunas, pero que se pueden ir aplicando para que puedas cobrar desde ahí mismo, ¿no? Que es una de las ventajas, porque claro, o sea, si le facilitas al usuario el pagar tus servicios, pues es un punto a tu favor. Que bien, vamos, este, promoción, dice, ¿no es cierto? Que es la manera como llegan, ¿a qué nos referimos esto? En cómo publicitan, cómo dan a conocer sus servicios. ¿Qué has mencionado tú, mi querida Katy? Bueno, pues tenemos descuentos de dinero de pago inmediato, cuando, es decir, accedes al taller inmediato, te hacen un descuento de, digamos, cinco dólares, diez dólares, dependiendo. Tenemos igual en páginas así que tienen un amplio taller o un amplio plataforma de talleres, pues hacen descuentos de hasta el 84%. Igual hay descuentos en temporadas y por horas límites, por tiempo límite. Claro, bueno, y estas son buenas prácticas para copiar en el sentido en algún rato cuando se necesite o hacer un mix o adaptarlo a nuestro servicio, que bien vale la pena ver cómo lo maneja ya la competencia, ¿no? El tema de escasez de aquí es súper importante. Por ejemplo, por eso te dicen, las cinco primeras o por descuento hasta tal fecha, tienes acceso a esto. Y esto es interesante, ¿no? Y porque esto atrae a que los prospectos, pues, puedan acceder. Este tema del 84%, wow, esto, habíamos hablado que lo viste en Udemy, ¿no es cierto? Sí, en Udemy. Claro, estas plataformas, como les había comentado al inicio, y de pronto para las personas que no me han escuchado, estas plataformas que consiguen que mucha gente, pues, sea profesor y suba sus cursos ahí, como ya tienen montada toda la tecnología, todo el mercadeo de esto, pues, hacen que los precios sean mucho más bajos, pero, ¿qué es lo que pasa con las personas que están aportando los cursos ahí? La utilidad igual es súper, súper baja. Por eso, si bien es cierto, al inicio tú puedes optar por meter cursos ahí, que puede ser una opción para darte a conocer, pero que si estás pensando en crecer, pues, vas a necesitar de tener bastantes cursos para que puedas decir, bueno, voy a vivir de ello, sino que más bien puedas lanzarte por crear dentro de tu propia página web. ¿Qué va a costar al inicio? Pues, tanto técnico como darte a conocer, sí, pero comienzas a trabajar dentro de tu propia casa digital, ¿no? Listo. Y, pues, bueno, personal, bueno, no sé por qué. ¿Estaba ahí o tú lo aumentaste personal? No, no. Estaba ahí, pero lo tomé igual porque, bueno, y le añadí la parte del currículo, experiencia personal, y el propósito en sí de la plataforma que se creó, ¿no? Porque hay algunas plataformas que se crean con un propósito de crear un grupo de coaches, entonces es una plataforma muy cerrada, que no da capacitaciones ni nada, y muy aparte hay otros propósitos, pues, de enseñar a la gente, a las personas, perdón, ayudarles a desarrollar personalmente para que se puedan capacitar mejor, etcétera, etcétera. Entonces. Ok. Va interesante. Y esto, claro, también es de aquellas empresas que quieren lanzarse para ser formador de formadores, ¿no es cierto? Exacto. Pero en cambio, lo nosotros, el tuyo sería un negocio B2C, es decir, cuyo cliente es un consumidor final, alguien que quiere ya recibir los beneficios de tener un mejor estilo de vida a través de todo el acompañamiento que le puedes facilitar. Genial. Listo. Entonces, ahí sí, con esto estamos terminando la fase de la competencia, que estoy segura. Y bueno, dime tú, ¿qué sentiste al hacer esta fase? ¿Qué se te abrió o qué perspectivas tienes ahora una vez que ya has hecho el análisis de la competencia? Bueno, pues, al principio, como todo emprendedor, sentí bastante miedo, ¿no? Porque siento que me enfrento a un gigante. Pero, por otro lado, también de manera más objetiva, pues, me di cuenta que yo apenas estoy empezando, que es un primer enfoque que voy a hacer de lo que quiero realizar como profesional a largo plazo. Entonces, me bajé un poquito el nivel de estrés, por así decirlo. Y dije, no, o sea, tengo tiempo todavía para capacitarme, tener más certificaciones, tener una página muy bien planificada, organizada. Y, pues, dentro o más adelante, poder hacerlo ya de manera súper profesional. Pero por ahora dije, bueno, podríamos trabajar con los clientes de manera indirecta. Es decir, darme a conocer, que conozcan mi historia y que vean también mi progreso y desarrollo. Y, pues, se sientan confiados de que estuve en ese camino y digan, vaya, si ella lo pudo hacer, yo también. Entonces, yo creo que esa persona me va a ayudar porque ella se ayudó a ella misma. De alguna manera crear una historia, ¿no? Genial, genial. Bueno, y me ha encantado muchísimo lo que comentas, mi querida Katy. Te pregunto justamente porque ese es el sentir de mucha gente ya cuando aterriza un poco y hace este, o sea, se detiene a hacer un análisis porque hay veces que los emprendedores, y bueno, voy a dejar de compartir un momento para ser nosotras más las protagonistas que estamos viviendo este tema, nos pasa que cuando arrancamos, wow, estoy compitiendo con grandes y a veces me puedo sentir hasta chiquita porque es que no sé, me falta mucho conocimiento. Sí, a lo largo de la vida siempre va a haber gente que conozca menos y que conozca más que nosotros, pero eso no va a ser impedimento para nada para que nos lancemos y demos nuestra propuesta de valor. Y como tú bien dices, de pronto esa mutación desde donde empecé hasta donde soy y si esa yo la transmito de manera genuina, sincera, transparente, en mis redes sociales, en mi sitio web, la gente va a confiar en mí. Entonces, hay mecanismos, hay formas. Ahora, ¿cómo es lo que ya vamos a ir aterrizando una vez identificado el diagnóstico, que nos falta todavía hacer el análisis también del cliente, y pues al final el tema de la estrategia? Así que, bueno, así que calmaos para aquellas personas que de pronto se sientan así, calma, tranquilidad. Esto nos ayuda justamente a situarnos donde estamos, de pronto aterrizar un poco las ideas y ver por dónde van los pasos, ¿no? Genial. Bueno, ahora sí vamos con el análisis de, vamos a, un segundo, esto lo vamos a mover por acá. Y este, el análisis de los competidores, ya lo hicimos. Ahora, estábamos revisando los deberes, ya habíamos contestado estas preguntas igual para sentar todo lo que es el análisis de la competencia, esto lo vamos a bajar. Y vamos a arrancar con el tema de análisis del cliente, que para lo cual yo te había pedido que escuches un poquito estos podcasts donde ya habíamos hablado en más detalle de cómo definir el avatar, cómo definir incluso un cliente ideal, porque ya vamos a ver que no necesariamente todos las personas que nos llegan son buenos clientes y queremos trabajar con todo el mundo, ya iremos viendo. Y pues, estos son los dos, ¿no es cierto? Ahora, en base a esto, cuéntanos cómo te fue con estas tereitas y de ahí para ver si hacemos un primer bosquejo de nuestro cliente. Pues, me fue muy bien, la verdad, muy, muy interesante. Toda la información, de alguna manera, la conocía de manera general, pero ahora que, como tú bien mencionaste, aterrizamos, pues, ya es como un primer plano, un impacto, por así decirlo, y decir, ah, guau, no es tan fácil como uno piensa, ¿no? Y cuando ya se pone a definir el cliente ideal, dices, bueno, yo quiero que mi cliente ideal sea así o de otra manera, pero no es tan fácil ponerlo en papel, no sé si me explico, porque yo puedo tener la idea general, pero ya al ponerlo o pasarlo al papel, me di cuenta que necesito ser un poquito más técnica y más precisa. Más específica, de eso se trata exactamente, más específica, ¿sí? Porque a veces dices, sí, yo quiero ayudar, y cuando tú mencionabas, sí, en el afán de cuestionar, sino que nos pasa a todos, que dices, sí, es que yo quiero atender a todas las personas, sí, muy genérico, pero a ver, ¿será que podemos llegar a todo el mundo así de manera genérica? Entonces, esta fase que hay que, esta va a quedar de tarea, porque lo que quiero es revisar contigo al día, en la próxima sesión, cómo la llenas, e ir puliendo, y que tengas muchísimo más claro. Pero aquí el análisis del cliente es crear tú un avatar. Y en forma general, cuéntanos ya de haber escuchado el podcast, ¿qué es para ti un avatar? Un avatar es más o menos como el perfil del cliente ideal, ¿no? Como la personificación de mi cliente ideal, no sé si. Por supuesto, e incluso, llegamos a ponerle un nombre, que es como ponerle, como etiquetarle a una persona que cumple las características de todo un conglomerado, que puede ser, no sé, me enfoco a, voy a poner un ejemplo, me enfoco a todas las madres de familia que tienen niños, pequeños, recién nacidos, hasta cinco años, pues a ella le voy a llamar Marta. Y Marta es una mujer que pues está lidiando con sus niños pequeños, que hacen travesuras en la casa y que pues ella tiene que utilizar ahora hasta zapato bajo, no puede darse el lujo de utilizar tacón porque tiene que mover todas las cosas y preparar los biberones y armar horrendas maletas cuando tiene que desplazarse. ¿Sí me explico? O sea, llego a detallar tanto el perfil de esta persona que cada vez comienzo a entender. Entonces, claro, esta persona como está así, el tiempo que tiene para escuchar algo de pronto será cuando se duerme su niño que posiblemente sea un momento en la tarde o un momento en la mañana. ¿Sí me explico? Va a ser diferente que si yo diga, es que yo me enfoco a los ejecutivos, aquellas personas que pues se levantan temprano y en la mañana posiblemente vayan manejando. Claro que el tema del COVID nos ha hecho cambiar un poco, pero poco a poco iremos cambiando o volviendo nuevamente a la normalidad, valga el tema, entonces ahí pues esta persona tiene un tiempo en la mañana, posiblemente algo en el almuerzo y en la tarde para escuchar algo. Mientras tanto, está enfocado en su trabajo, revise el correo, se entra a estas redes sociales o escucha podcast o le gusta irse a los canales de YouTube. En fin, toda esta información de quiénes son es lo que deberíamos ir tanto datos demográficos, de comportamiento, que es lo que acabo de decir, a ver, ¿cómo se comporta esta persona? Yo me pongo en el plano de esta persona y cómo es el día a día de esta persona. Mientras más en detalle yo pueda explicarlo, por ejemplo, vendría muy bien que yo lo detalle. Perdona, perdona que te interrumpa, no me había dado cuenta que estaba esta página, pero hice más o menos un boceto del avatar y está en el FODA, en una de las pestañitas de la, para que lo puedas. Dale, tranquila, aquí en esta FODA de la potencia, genial. Y en una pestañita puse avatar. Ah, ups, perdóname, que ya me metí a otro lado, dame un segundo. Ah, es que está estorba. Claro, acá. Caramba, yo de esta. Genial. Sí, discúlpame, sí, ahorita que estaba descuidando. tranquila, lo importante es que esto, bueno, ya son formas, no hay problema, vamos a analizar sobre esto. Genial, porque aquí ya estamos detallando un poco, lo importante es que esto lo pasemos, este, acá. sí. Espérame, que cierro acá. Claro, razón, yo decía, ¿por qué estaba así esto? Sí, no me di cuenta que estaba esa, esa página. Genial. Aquí, bueno, aquí vamos clasificando, la misma información que tenemos acá, entonces, ya, es que tú tienes aquí más organizado, más bien, quiero escucharte. ¿cómo lo has explicado? Sí, igualmente, pues, estuve averiguando, escuché el podcast que me recomendaste, muy bueno, entonces, sí, me he preguntado, por ejemplo, qué tipo de cliente quiero que sea, qué objetivos, qué valores, la demografía específica de él, y bueno, más o menos, en objetivos había puesto, pues, que esté en autoconocimiento constante, que le interese las partes, lo que es el desarrollo personal y desarrollo profesional, como valores había puesto que sea muy humilde, que tenga gratitud, que tenga responsabilidad, perseverancia, porque si quiero trabajar con este cliente, pues, necesito que tenga ciertas habilidades o capacidades que las vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Igual teníamos, por ejemplo, un aspecto demográfico, puse un rango de edad y no lo puse de manera específica como hombre o mujer, sino los dos géneros, perdón, y puse, un rango de edad de entre 27 años y 45 años, me parece razonable, e incluso ahora las personas mayores veo que se especializan más en un proyecto que a ellos les gustan, ¿no? Como de alguna manera dejaron su trabajo, pues ahora se especializan en un proyecto personal, entonces creo que podríamos abarcar eso. Que estén ubicados en Quito, que tengan trabajo, que, por ejemplo, en cuanto a la educación o la profesión, lo puse de manera indiferente, porque creo que tanto una persona que no tuvo una educación pues súper profesional en una universidad de prestigio puede también desarrollar su emprendimiento en este caso, puede desarrollar sus habilidades personales para mejorar de manera profesional, ¿no? Entonces lo puse de manera indiferente. Algunas objeciones, problemas que puse son que la desconfianza en el servicio, porque todavía no conocen bien de qué se trata o el significado en sí de la palabra coaching y puse también difícil o dificultad en los accesos de pago. Cabe recalcar que, por ejemplo, aquí en Ecuador muchas de las personas pues a veces no utilizan tanto porque tienen desconfianza a los sistemas de pago de internet, por ejemplo, PayPal u otros. Entonces ellos prefieren hacer una transferencia, por ejemplo, directa al banco o hacer una transferencia por servicios de Western Union u otros. Entonces, eso creo que es una dificultad y también como manejar un poquito más la parte de la red, la parte de online y diferentes apps que nos puedan ayudar para comunicarnos con el cliente. Genial. Qué bien. Súper completo. ¿Qué diría yo? Pues bueno, me parece muy completo lo que has hecho. Está muy enmarcado en lo que debería justamente definirse un avatar. Ahora, solo como simple forma es que esta información no debe estar dentro de la competencia, sino dentro del avatar de los clientes. y contestar, y ya cuando estamos entrando a contestar estas preguntas, pues ahí sí vamos aumentando de pronto. Si algo nos faltó de lo que está aquí, pues plasmarlo acá. Pero está bien. Está bien. El tema de la segmentación de edad está bien. Está bien que de pronto no solo me enfoque a hombres y mujeres. Está genial. Igual el Estado Civil, pues no importa. Lo que sí tú has puesto nivel de educación me parece interesante, secundario para arriba. Y algo que también mencionaste que me parece interesante es los principios, lo base, ¿no? O sea, gente que realmente esté interesada en un crecimiento constante, que esté como autoeducándose, que esté justamente buscando siempre mejorar, ahí son aquellos perfiles que a ti te llamaría la atención. ¿Para qué es importante esto? Porque, bueno, primero ya sé que no le voy a hablar a todo el mundo, sino que le voy a hablar a estas personas que tienen estas características y que muchísimas de ellas yo las puedo segmentar claramente dentro de Facebook, cuando hago incluso mi fanpage y creo que esté gratuita, puedo un poco delimitar en qué nicho de mercado estoy y cuál es, para que Facebook identifique a dónde pone esa fanpage o a quién hace conocer más. Pero igual, cuando estamos en, cuando estamos en, haciendo campañas en Facebook o en Google, también nos va a permitir entender un poco más. ¿Esto también para qué me sirve? Cuando yo genero el contenido, cuando yo pienso en cómo, qué servicio voy a dar, sea asesoría, consultoría, estoy pensando justamente en esto, en esas necesidades, en las dificultades. Tú has dicho, bueno, yo considero y en base veo. Sí, yo diría que sí es, pero no tanto el tema de las pasarelas de pago o el mecanismo de transferencia. pero si al inicio esto nos funciona porque hemos visto que hay mucho de la población que todavía tiene miedo, pues es una oportunidad que tú tienes para plasmar que ese sea el método de pago, por ejemplo. Por esto es importante tomar en cuenta también las dificultades que tienen, ¿no? Me iría un poco a desarrollar acá cuando yo ponga el detalle que tú has mencionado, es que justamente en qué dolores y qué temores son los que ahí entra más en detalle el coaching que tú estás haciendo, ¿sí? ¿Qué dolores puntuales? Más, como más personales, más, aquí me falta desarrollar un poco más, ¿ya? ¿Cuáles son esos dolores? ¿De qué manera? Y esto, claro, a veces pasa que yo tengo que hacer una retrospectiva, como tú bien decías antes, de qué es lo que me pasaba a mí antes o cómo yo he ido evolucionando o qué miedo y esto, esto lo tengo que poner, ¿sí? Esto lo tengo que, que detallar un poco más. ¿Para qué? Para que aquí hacemos un primer bosquejo de qué soluciones yo le voy a dar, qué soluciones van a ir a contestar o a solamente, como decía, solucionar estos temores, estos dolores, los obstáculos, la forma como yo le hago llegar, qué obstáculos, este, afronta, pues, en la forma como yo presento mi solución va a ser tomando en cuenta estas cosas, ¿no? Entonces, tanto los dolores y los temores y los obstáculos yo diría que hay que pulir un poco más, hay que aumentar más, hay que adentrarse un poco más a ver específicamente qué frases, qué palabras, qué sentimientos, qué frustraciones se ha sentido y sea más explícito el tema. Y claro, con esto, este, terminamos, terminamos la fase de clientes, solo pasando esto, aumentando un poco más y la próxima en la que vamos a hablar justamente del Foda y del CAME, para esto, vamos a, dentro de, los deberes, pues, ahora nos toca revisar, escuchar el podcast en el que hablamos justamente de esto, del Foda, ¿qué es el Foda? Mucha gente de pronto ya lo escuchará, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero entender un poco más qué cosas debemos plantearnos aquí, que es lo que hablamos en el episodio 376 y luego en el CAME, que es el corregir, cómo corrijo yo mis debilidades, cómo afronto las amenazas, cómo mejoro lo que estoy bien, las fortalezas, y cómo exploto oportunidades. Entonces, estos dos podcasts nos quedarían pendientes y, pues, aquí lo que vamos a llenar es el próximo, que ya estamos en la, ya terminamos la fase de análisis, vamos al diagnóstico que sería esta, la tres, hay que llenar este documento y contestar también estas preguntas, ¿no es cierto?, de manera general y al final, bueno, aquí voy a poner, voy a detallar cuántas fortalezas tengo y aquí hay que ser lo más sincero posible, lo más sincero, sobre todo en las debilidades, porque fortalezas de pronto es lo primerito que nos encontramos, pero debilidades, tratar de, y ser de manera, este, como digo, transparente, aplicarlas, que esto sería la parte interna, ¿sí?, y pues, de la parte externa son las amenazas y oportunidades que después iremos validando, entonces, lo importante aquí quisiera que, por favor, adelantemos en esto, revisando, aquí tienes bastante material para que te guíe incluso, en qué somos debilidades, en qué somos malos, ¿sí?, en qué, qué es nuestra desventaja, qué es lo que nos cuesta hacer, ¿sí?, y va de temas desde dinero, desde formación, desde, no sé, bueno, sé que tú estás empezando, pero hay empresas también pueden decir, me falta, este, personas, o me falta capacitación al equipo de trabajo, mala organización, en fin, muchísimas cosas, todo, 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 todo debemos aplicarlo y para eso te va a ayudar muchísimo escuchar, vamos a cerrar esto, te va a ayudar, este tema lo vamos a cerrar, y después, eh, pues vamos a llenar esta información, ¿no? Entonces, todo lo que queda de deber hasta, hasta, hasta aquí, hasta la línea 32, ¿sí?, en donde vamos justamente a llenar todos los detalles de el FODA y del CAME, en el CAME, como decía, si yo acá identifique tantas fortalezas, tantas debilidades, tantas amenazas, y tantas oportunidades, bueno, a estas fortalezas, lo que decía, mejorar, ¿cómo le puedo mejorar? Y lo pongo, pero lo pongo, no hace falta tampoco llenar de muchas cosas, porque ya vamos a ver que, eh, llenarnos de muchas actividades puede ser frustrante, porque a la larga no podemos aplicar, entonces, hay que organizar bien la información, incluso porque después esto va a ser la base del plan de acción que vamos a aplicar después, que va a ir alineado con las estrategias que vamos a definir, ¿no es cierto? Después de ahí, aquí en clase veremos de manera conjunta las ventajas competitivas y los factores claves de éxito, ¿no es cierto? Entonces, esta información es súper vital, acá, perdóname, acá que escuchemos esto, ¿no es cierto? Este, estos episodios del podcast, porque bueno, después ya vamos a ir en las estrategias que esto nos falta. Antes de arrancar, y esto para la otra sesión, esto es lo que les decía, al final vamos a quedar con un informe en el cual, este, vamos a llenar todas estas, o sea, porque acá tenemos toda la información, todos los formularios de manera separada, ¿no? Pero acá, en el informe, ya vamos a unir todo y con esto vamos a arrancar la próxima, este, porque estamos hasta aquí. Entonces, vamos a ir llenando toda esta información para que al final, este va a ser el oro puro, es decir, el índice, el detalle, el informe final de la estrategia de negocios y de marketing digital, donde hayamos visto, donde esté contemplado todo lo que vimos en el análisis, todo lo que estamos, este, revisando de lo que vamos a hacer del diagnóstico y pues las estrategias del negocio de marketing digital y luego el plan de acción que tiene que quedar ya como la guía en la cual tú dices, a ver, perfecto, ya que ya me organizé todo esto, esto es lo que voy a manejar después en un futuro, ¿sí? Entonces, no sé si tienes ahí alguna inquietud, mi querida Katy. No, todo muy claro. Genial, genial. No, sí, ha sido pero brillante, genial, me encantó también trabajar contigo porque de eso se trata, mucho dinamismo, mucha pasión por lo que haces porque se ve, se ve. Bueno, mi querida Katy, entonces, estamos terminando aquí, como saben, estamos terminando la fase del cliente, hemos pulido un poco el análisis del cliente, cosas que ya se van a ver reflejadas y la próxima sesión vamos a hacer ya el resumen de todo el análisis del mercado, de la competencia de los clientes y de ahí arrancamos con el FODA, es decir, el diagnóstico y después el CAME, todo lo que necesitamos revisar, porque ojo, también es importante entender cuáles son esos factores claves de éxito que nos van a permitir diferenciarnos de la competencia para justamente y aquí hemos hablado que tenemos en este caso mucha competencia, que es muy fácil que los competidores puedan entrar y hacer lo mismo o dañar un poco el mercado, no puedo entrar a atender a todo el mundo, tengo que diferenciarme y eso lo veremos ya en las próximas reuniones. Mi querida Katy, palabras finales de ti y con esto despedimos. Bueno, mi Katy, muchísimas gracias, como sé, es muy, muy interesante todo lo que estoy haciendo y como bien decías, a veces tenemos ideas vagas que necesitamos aterrizarlas y una vez que las aterrizamos ahí sí tenemos como que una visión más amplia y más personalizada, específica de lo que queremos ofrecer y eso nos va a ayudar un montón y sobre todo, sobre todo, no desanimarnos porque como decías, es un ambiente que de repente te da miedo, te genera miedo porque piensas que no lo vas a poder lograr pero ahí está la pasión y la motivación de cada uno. Y nada, otra vez, muchísimas gracias por colaborarme, por estar ahí, por tu atención, de verdad te lo agradezco mucho. De que pues estamos felices de hacer este segmento especial de Estrategias en Tiempo Real, este workshop que ahora lo estamos abriendo al público para que la gente sepa, lo pueda aplicar también, estas metodologías lo pueda aplicar y pues de eso se trata, de seguir apoyando y empoderando a los emprendedores. Nuevamente, tengan un maravilloso día y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast, no se lo pueden perder. Chao, chao. Chao mi querido Katia. Hasta luego, chao, chao.